No cabe. Ni yo quiero saberlo. Bueno, ¿qué nervioso? Como un perro policía en una feria de cannabis. Bueno, bueno, tranquilo. ¡Tachán! ¡Un hueso! ¡Me encanta! Ese no era el regalo. El regalo era la pirámide que llevo dos horas haciéndola. Y encima me has llenado de pelos. Se tiraba de aquí, del lazo. Y se abría. Vaya mierda de regalo. ¿Pero qué pasa? ¿Que sabes hablar y no sabes leer? ¿O tus papeles? ¿Tengo papeles? Claro. Mira, y pasaporte canino. Con tu foto y todo. Habérmela pedido. En esa salgo muy mayor. Mira, de verdad, Max. Eres ingobernable, de verdad. No puedo contigo. ¿Qué es broma? Me flipa dejar de ser un ilegal. Bueno, pues, mira, tengo otra sorpresa. ¿Eh? Mira. ¿Eh? Ya pasas a ser oficialmente Max. ¿Eh? ¿Te queda bien? Muchas gracias, socio. Te hubiera comprado el billete, pero ya sabes que todo el dinero que entra ahora mismo es para ayudar a Marta, entonces... No te rayes. Aquí salvo que Raúl no me deja vivir, que Sonia me droga, que Marta no me deja usar el baño y que duermo con un tola y que ronca. ¿Perdona? ¿Qué ronco? Anda, anda. Guárdalos bien, ¿eh? No los vayas a meter en el agujero ese que haces cuando meas en el jardín, ¿eh? Me voy a picar algo, ¿quieres? Nah, primero tengo que pensar si cambio mi foto. Soy como las viejas y el collar me hace arrugas en el cuello. ¿Sí? Soy el agente Q. Tenemos que vernos. Necesito que me ayudes a huir del país. ¿Has conseguido los papeles? Sí, ya los tengo. Sí, ya los tengo.